Bueno, ayer nos terminamos, si no recuerdo mal, el capítulo 2, creo que nos toca empezar, con lo cual el capítulo 3, así es, pero estoy pensando en también completar alguno de estos paneles porque no los he hecho y por aquí por ejemplo he visto que hay algo nuevo que no sé que cojones es, pero que me llama la atención porque parece ser un combate y eso me gusta, así que no sé si debería hacerlo, porque esto no lo he hecho. Vamos a hacerlo, y así de paso que vaya entrando la gente y tal. Y puedo usar cualquiera de los personajes, pues vamos a usar a... a ver, habría que practicar, ¿no? Vamos a seguir con Tanjiro. Y Nezuko no me terminó de gustar mucho, no doy nada, así que vamos a probar otras cositas. ¿Qué tal Harder? Voy a estar ocupado, si eso mañana, perfecto. Suavemente. Besa, lo que no sé es si voy a streamear el torneo del domingo. La verdad. Dime que... Dime que... Dime que... No sé cómo ha hecho eso Quiero que no quise Quiero que no quise Quiero que no quise Me la comí Tío, casi me hago un Perse ¿Qué pasa cuando Kaze se junta con Kimetsu no Yaiba? Que cierra el juego ¿Qué tal Hark? No sé si había contestado ya, pero bueno Kimetsu no Yaiba, modo Naruto Storm Así es Esto no sé si es porque los tenía Los dos cogidos Pero ahora tengo otro combate ¿O cómo va esto? Ah, ahora está la dificultad difícil ¿Cómo estamos? Si vas a jugar a Osmon me serviría para saber lo malo que es el mazo Si me ganas, sé que es basura A ver que Osmon Osmon no está del todo tan mal Osmon tampoco está tan mal Pasa que, bueno De todos los mazos que han entrado en la expansión Sí que es cierto que no No te compraba las cartas de Dimon individualmente Eh, Wallapop o Cartrader, ¿se llamaba? Hamut Games tiene un vídeo También te lo malo, sí, a ver si ¿Qué pasa, hijos? ¿Cómo estamos? Pues Cartrader En Cartrader puedes comprar cartas Eh, por separado A distintos vendedores Yo de momento No puedo Pero ya, ya estoy vendiendo cartitas Y de hecho Tengo que revisar el El Wallapop Porque creo que me Me ha contactado otra persona A ver si tengo suerte Y me quito las cartas Encima rápido Recomiendo comprar el Omnibu Muy barato Sí, la verdad es que sí A ver, te refieres a que A que está muy, muy, muy barato El En Cartrader No sé cuánto estará Es que han salido bastantes, eh Me faltaban dos Yesmones ¡Yo te los vendo! ¡Yo te los vendo, bro! ¿Cuántos quieres? Yo te los dejo baraticos Tengo 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 tres Tengo tres Tengo tres Los quieres, los quieres Los quieres ¡Hombre, Rafa! Tengo tres Rafa, vinillo Buenas gente y buenas padres ¿Cómo estás, guapetón? Buenas tardes, buenas tardes Mi marinero favorito Ay, cómo lo echo de menos Está en el mar Yo te lo vendo, Cris Que si te apetece Bueno, si te apetece Si quieres, claro Yo te lo dejo más baratito De lo que esté por ahí Hoy, de hecho, he vendido dos A A 11 euros No lo sé No sé cuánto lo he vendido Pero he vendido dos baratitos Yo los estoy vendiendo Por norma general Más baratos De lo que están En la En esa web Yo con la mierda Que me ha salido No sé ni a por qué mazo ir A ver, es que Los dos Los dos mejores mazos Del formato No los puedes montar Puedes montarte Agubon Que es barato Y no está mal El problema es que Agubon El 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 Agubon Bueno Se lleva con No, no, no No te lo puedes montar No Solo paso a saludar Que no sé cuánto tiempo Más tendré con Rafa, te echo de menos Deja de Deja de marinear Y ven conmigo Te echo en falta ¿Dónde estás? No me interesa Solo quiero matar a Michael Jackson ¿Dónde está el hijo de la gran puta? Muchas gracias por los chismes Mi niño, de verdad Te lo agradezco un montón Te echo de menos, guapetón Espero que puedas volver pronto Deja de echarte a la mar Y ven a mí Y ven a mis brazos, bebé Dios Cuántas caras Cuántas ¿Es el mismo tío? No, este tiene bigote ¿Y esta señora? ¿Son todos modelos distintos? Me sorprende mucho, eh Se lo han currado, eh A ver ¿Son modelos parecidos? No, creo que este y este es el mismo A ver Este señor que anda ¡Nezuko, quita! Este señor que anda Y este son el mismo Sí Son hermanos Miradlos Son hermanos Pero es el único, eh Creo que los demás Cambian un poquito Nah, nah, nah Solo tienen distintos colores ¿Qué tal, Carlos? Quería hacerme tres bosqueteros El problema de eso Solo me ha salido un Gundramon Y una velestad El problema es la velestad Y suerte, jeje Me quedaré viendo un ratillo Mucha gadea, Rafa, mi niño ¡Juegardo! Oye, está Hay bastante variedad En el sentido que por lo menos Se han molestado En cambiarle los colores A la ropa ¡Hijoputa! Díselo Aquí es cuando huele que flip Ah, no, no era aquí ¿No era en este momento Donde había Un molido al bicho? Es aquí ¿No deberías estar durmiendo? Son las nueve No, no son ni las nueve ¡Mátalo, hijo puta! ¡L, L, 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 L Es que guapo está Es que ¿Cómo me pedís que quite la música De esta maravilla? De verdad No lo voy a hacer Me niego Tú tenías cuatro velestad No te interesa A un morfo moral ¿Dónde está, hijo puto? ¡Ven aquí, Michael Jackson, cabrón! ¿Cómo que no puedes pasar por aquí? ¡Pero claro que puedes pasar por aquí! ¡Pero quieres empujar a la peña, tío! Tan lleno, tonto Música mayor que monetización Es que prefiero disfrutar el juego Y que vosotros lo disfrutéis A llevarme cuatro cochinos euros Así de claro os lo digo Es que me da muy igual Porque si me dijeses Que estoy Que ganaría con el vídeo Que resuba a YouTube Doscientos euros Pues digo Pues que os follen Pero como voy a ganar cuatro ¡Dame los puntos, Konami! Konami Puntos Kinesu Dios Por la cara Pásame el link de Walla O como te compro los gemones Eh... Háblame por Discord ¿Vale? Clicke Háblame por Discord Y te informo Y creo Bueno, me dices lo que necesitas Creo el anuncio de Wallapop Y... Y lo apañamos Cuando termine el directo Te... Te hablo, ¿vale? ¡Daisoubu! ¡Eh! Huele peste el Muzan, ¿eh? El Kuzan Muzan No me acuerdo ¿Muzan? ¿Kibotsuchi? ¿Muzan? ¡Quítense! Que van ustedes a morir ¡Quítense! Que hay un tío peligroso Por aquí Estoy tenso, ¿eh? Nuestro amigo Aquí está Un Michael Jackson El Ayuwoki Hijo puta Oh no, el rey del pop No, el rey del pop Nuestro amigo ¡No! ¡No! Le hizo... Le hizo la picadura de la cobra ¡No! ¡Le pica! ¡Se está transformando! ¡No! ¡No está bien! ¡Le picó la cobra! ¡Ah! ¡No! ¡Hasido! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Jos mío, más de este barato! ¡No! ¡Jos mío! ¡No! ¡istos se van a usar! ¡No! ¡No !! ¡No! ¡No! ¡ gritado! ¡No! 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 ¡E Kisabezer! ¡¡Ne 이용 nada más de jeux! ¡Nos somos tuas! ¡Cadrán de sangre! A ver Hacer esa declaración En medio de una plaza Llena de gente Cuando no saben de lo que estás hablando Es un poco returbio, amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me lo compré hasta el final Me lo regaló un sub Me lo regaló Israel Muchas gracias Israel Gracias Israel Te queremos Israel no, fuera coñas Es un detalle increíble el que tuvo O sea que lo hago muy a broma Y muy a meme, pero joder Es que, no sé La bondad de algunas personas No conoce límites Si a Nezuko la suda la polla Si ya está durmiendo ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Se viene a regalarle Alien Isolation a Kaffe? No conozco ese juego la verdad ¿Qué tal Ultrahéroe? Hostia me gusta Mira, me has seguido hoy por Twitter Mira, es que me suena mucho tu nombre Porque obviamente me ha recordado a Sinchan Y aparte también pone Ultrahéroe HS Y he visto que tenías una imagen de Hearthstone De perfil ¿Qué tal Guapetón? ¿Cómo estás? Buenas tardes Es Ultrahéroe Pero sí Bastante agradecido de haber podido pillar el juego Porque Joder, está muy guapo O sea, ya lo dije ayer Ya tenéis el primer capítulo Entre comillas en el canal El juego es una locura El juego es una maravilla Oye, aquí está la cosa muy La cosa está un poco Aquí no han dicho Oye, estos no los vamos a traducir ¿Qué pasa, Revilla? ¿Cómo está Guapetón? ¡Corre, corre! ¡Tanjiro, corre! ¿Se escondió? Ahora sí que lo han doblado Bueno, doblado Puesto las voces ¿Dónde conseguimos esas puertas mágicas? Tienes que hablar con Duraemon Eh... Si lo rompen en el acceso Ahora es que es de mentira Sigue el resto con RT Para atravesar el engaño Investiga un buru falso Para atravesarlo Lo que tú digas Tengo algún... Sí, hay algo ahí Me da igual Quiero los puntos Los puntos es lo primero La jugabilidad Es como los juegos de Naruto Eh... Se siente similar Pero... Creo que está más Más preparado Y está más orientado A ser un fighting game Bueno, creo no O sea, estoy 100% seguro De que está eso Más orientado A ser un fighting game Que otra cosa Lo que tú digas ¡Oh no! Me metió a la cuna ¡Corre, Kaseshin! Es un juego Que está mucho más orientado A ser un poco más skilled De nuevo La sensación que me da Después de haberlo jugado Lo que lo he jugado Y demás ¡Paa! Te cumé Whatsapp Eh... ¡Sí! ¡Hostia! Curioso dato Curioso dato O sea, me da bastante Me da bastante igual Pero... Es que... Yo pienso que... Da igual Luego la hablamos Luego la hablamos Yo sé que todo el mundo Piensa que le odio Pero a mí me cae bien A ver... Este no es Creo que era de otra forma Es que aquí... O me salen recomendados O no... O no me sale Bueno, never mind Muchas gracias por avisar, Gary Me parece un... Me parece un punto Necesito hablar con Rasen Eh... Rasen creo que está en inglés A Rasen Hablale por Discord Si tal Eh... Te paso su Discord Sí, aquí está Eh... 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 ¿Qué decís si me sale sin banner? ¿Ni nada? ¿Cómo? Su Discord Es que no sé cómo se miran los Discord De... De la peña Porque no me salen los... No... No me salen los numeritos O sea... Te lo podría pasar Pero bueno Le digo que te hable a ti Hablale a Kenver Bebé Para el tema Guild Busqué el Discord por la Guild Pero no me sale No es como vosotros Rasen es que es un poco bobo Hostia Luego... Luego me veo eso Luego me veo eso Hostia Hay salsa Buah Qué bien Sí, sí Querrá... Querrá... Querrá alianza Querrá alianza Eh... Voy a... Voy a avisarle Rasen Hablale Para la Guild Gracias por... Por tenerlo en cuenta Eh Kenver De verdad Te lo agradezco Vamos para allá Y los puntos Konami Y que no son Konami Son puntos... ¿Qué me supongo para allá? Eh... ¿Dónde están? No, pero yo no quiero Yo quiero los puntos ¿Cómo voy a por los puntos? ¿Tiene que haber algo aquí? Ah, vale Esta pared es... Es de estas ¿Y usted cómo ha llegado aquí? Señora Ah, no es un señor ¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿Sabía usted que esta pared era de mentirijilla? ¿O qué? ¿Es usted sospechoso? ¿No será usted Michael Jackson? Me zucco Me zucco Ataca Y el perro Más sospechoso que nadie Voy preparando los fideos Para el salseo No hace falta O sea Simplemente es algo que a mí Me resulta curioso Y me produce... Me produce risa Me produce jajas Pero que me da igual Yo ya he superado esa parte Yo no soy una persona rencorosa Ni... Ni quiero... Ni le deseo el mal a nadie No lo es No lo es ¡Por aquí! Alguien dijo salsa ¿Cómo os gusta, eh? Más que un tonto un lápiz Ya sé que no es por aquí Pero aquí hay puntos ¡Cállate! No os lo puedo contar, gente No os lo puedo contar Investigad Por vosotros mismos Mi trabajo Acaba aquí Mi hoyo Lo ha vuelto a decir Y para llegar aquí Entiendo que desde el otro lado Sabes que la salsa Trae gentecita curiosa Ya, pero yo no quiero A gente Yo no quiero a gentecita curiosa Yo quiero a gente Bueno, a ver Sí que quiero a gentecita curiosa Pero me entendéis, ¿no? O sea, prefiero más Prefiero más a gente normal Con gente normal me conformo ¡Eh! ¡Demonios! ¡Ratatatata! ¡Ratatatata! ¡Pah! ¡Facilísimo! Me echaré hoy Las primeras partidas Del online No me apetece Pero creo que podría ser divertido Nezuko Nezuko Ahí está Nuestro amigo Así es, Nero Así es Eh, vamos a tener Eh, vamos a tener hoy Boss Battle Vamos a tener Boss Battle Supongo Imagino que estos dos El señor de las flechas Y... Y la otra de las pelotas Imagino que serán Boss Battle ¡Ah! ¡Esto es tan bien! ¡Esto es tan bien! Lo que tú digas Lo que tú digas ¡Esse manera de ir! Ayer Esa Antes Tu me refiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las pilotas. Gracias. Está que es muy bien hecho el juego. Lástima que dure tan poco. Ahí entra el debate de si vale lo que realmente cuesta. Si vale realmente lo que cuesta. Merece la pena por tan poco contenido el juego, por buena calidad que tenga y por fiel que sea al anime y demás. Complicado. ¿Cómo verga se llama Kembre en el discurso? Estaba por aquí. Pero tiene el iconito de una llama verde. Si te sirve. ¿Dónde llega la primera temporada entera? No. Llega hasta la saga del tren. ¿Qué? Bien. ¿Qué? Dios, Naruto Storm Let's go ¿Cómo estás, Leandro, guapetón? Muchísimas, muchísimas gracias, Leandro De verdad, por eso es tres temesazo ya Muchas, muchas, muchísimas gracias Ojo ¿Es esto un evento? ¡Qué guapo está, qué bien hecho está, tío, qué chulo! De foguitos, de foguitos De animal, ¿no? Oh, ya Está muy guapo, eh 13 meses, agárrame la que me crece ¿Cómo? Me parece correcto Dime, madre Voy, madre No va a haber quick-time events, tío Ah, sí, sí Sí, te lo sabrá Está mejor que el propio niño No diría tanto, pero está muy guapo O sea, obviamente Es lo que dije ayer Obviamente, el juego tiene que añadir cosas Para que sea más jugable Vamos, Nezuko Nezuko-chan Por supuesto que sí La caza tiene un diseño muy guapo Lo que pasa es que yo le tengo asco por razones obvias Que tal, Kuroki, que no te había visto Nezuko-chan ¡Oh, weee! ¡Oh, weee! Israel, me llamo Will Israel No tengo un duro Israel Tengo tres hijos Israel Necesito comida Israel Ayudame Israel ¡Respétame Israel, eh! Cualquiera que se meta con Israel Se mete conmigo Bueno, no os voy a decir eso Que aprovecháis por hacerlo Mucha, 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 mucha Mucha, mucha, mucha Mucha, mucha Mucha Arigatou Pero respétame Me han parado Me hizo el Cristiano Ronaldo Pues me potencio Vaya Me parece un buen nombre la verdad ¡Que me mata! El banner de Zagodron en semana o dos Puedes verlo, pero pone una semana No me acuerdo de esto Hace mucho que lo vi ya, eh De estas cosas ya no me acuerdo ¡Vamos, Gonpachiro! Empecé aquí en el show hace meses Y ni me lo terminé Bueno, a mí me gustó mucho A mí no es cortito ¡Dios! A ver, eso es un poco Un poco cutre No he entendido muy bien Que ha pasado antes ¿Te has visto la peli? Claro, claro La peli me la vi en el cine Dos veces No ¡Que me dejes! Ah, vale Al caer Puedo como Básicamente contraatacar Haciendo el ataque de la rueda He tirado la ulti He tirado la ulti Soy una mierda ¡Dios! ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡Quick time even! Me gustan los quick time evens ¡Gracias por ver el video! ¡Para cuándo un One Piece Storm! Mira que tengo bajados los... Bueno, tengo bajados, no. Tengo comprado uno. Tengo el... ¿Cómo se llama? El último que salió. El Pirate Warrior 4 este. Bueno, el último que salió no fue ese. Fue el de Mundo Abierto. Pero si estaría guapo un One Piece Storm, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Está guapo Se parece a los Storm Es de la misma empresa Es literalmente Es un Storm Más orientado al combate A mi forma de verlo Y Y obviamente Pues bueno Zoro Si, si, son, son Es un mob Podría serlo Pero si Un One Piece Orientado a este tipo de peleas Un One Piece de Ciber Connectors Yo también lo jugaría Un One Piece de Ciber Connectors Es el Ojo de Naruto No, pero podrían Podrían hacer más relleno En las peleas, ¿sabes? Pero aquí están manteniendo La esencia Están manteniendo Por norma general Lo que pasa en el anime Lo están clavando Lo están intentando hacer igual No me acuerdo mucho Pero me imagino algo así O recuerdo cosas así ¡Qué bonita es! ¿Pero que me voy a ir a ir a la cinta de la cinta? ¿Pero que seguro algo? ¿Pero que no me voy a ir a la cinta? ¿Pero que no? ¿Pero que no lo estoy a la cinta? No, no, no No, pero lo sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Batalla a muerte en Asakusa. Batalla a muerte con cuchillos. ¿Podré comprarme ya otro personaje? ¡Eco de los tambores. Se viene. Se viene. No, 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 no. Oye, yo dentro de la vez. Oye, yo dentro de la vez me lo veo una vez al año. Mínimo. ¿Cómo estás? Creí que era broma lo del Storm con skin de Kibetsu No, 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 es literalmente el mismo juego O sea, todo es igual La tipografía es igual Todo es igual Y oye, no me molesta El Storm es un juegazo, cópiámelo todo lo que quieras Al final No te pueden demandar porque estás haciendo Es tu juego Uy, me llamó a mi madre antes Qué follón, ¿no? Vas a acabar tú con... ¡Cállate! Vas a acabar con mi... Michael Jackson Te lo dice el cuervo Me sale bien, ¿eh? Lo malo es que tiene pinta que de esta saga te sacarán 3 o 4 juegos Y te lo venderán a los adultos No sé yo si... A ver, no sé No he seguido el manga Pero no sé yo si... Si Kibetsu da para tantos juegos ¿Tú cabes en esa caja? Yo digo sí No sé, pregúntale a tu... Es posible, no lo sé La verdad Aquí conocemos a nuestro amigo ¡Acosador! Entra de pie El gorrión Me encanta el gorrión De Fenitsu Es una maravilla Asuna Es una maravilla ¡Puedo ir a la mierda! ¡Ah, Toyfku! ¡No tienes una mejor opción de... Que tal esto no existe a los siguientes! ¡No tienes que olvidar algo de tu Shirees! ¡No tienes que saber! ¡¿Yere esa como? ¿Es probable? ¡Es probable que exista! ¡Es posible! ¡Es posible que tu sueña! ¡Noseltos que tienes que ver a ti! ¡No tienes que estar bien! ¡Bueno, no tienes que volver a casa! Camo un poco compachigo Que es el mejor personaje De la serie El puto Inosuke Con demasiada diferencia Me encanta Es que está muy bien hecho el juego O sea Es igual Es verte el anime Está muy Está muy de puta Y no es que con máscara mayor que todo Literal Literal Y no es que sin máscara no me gusta nada Pero con la máscara es otro rollo ¿Por qué? Zenitsu igual Dios A mí Zenitsu Tengo una relación de amor Porque me gusta mucho cuando se duerme Pero Pero el resto del tiempo Lo odio profundamente Es... ¿Qué? ¿Qué es eso? De hecho, mi orden de personaje es el último de Zenitsu. O sea, es que los tres están muy guapos, pero si tengo que decir el orden de los tres es... es Inosuke, Tanjiro y Zenitsu. También Zenitsu tiene cosas muy chulas. Como cuando salen de esta misión, cuando salen de la mansión y se queda protegiendo la caja. La caja, la caja. Ese... ese momento está también muy chulo. Kamado Tanjiro con Pachiro. Muchas gracias por el follow, reyajolote. Muchas, muchas, muchas gracias. Hey, it's Dali. Muchas gracias por el follow. A ver cómo será su juego de móvil de Kimetsu. Pues ya veremos. A ver cómo será su juego de móvil de Kimetsu. Pues ya veremos. El malo malísimo. ¿Está capado 60? FPS, ¿te refieres? Sé que había un pequeño problema. De hecho, un suscriptor me ha pasado por Twitter un hilo en el que explicaban una forma de hacer que fuese más fluido. Pero aún no lo he hecho. No lo sé, la verdad. No sé cómo está de este tipo de cosas. ¿Qué pasa, Curve? Mira mi privado de Twitter. Yo sé que está dando problemas. Qué pedazo de reposado esto. No, no, no lo entiendo. ¡Hostia! Tu último privado es de... De la Faiz Kage League, tío. Pero qué cojones. No es así. Sí. ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Para la próxima! ¡Que tal! O sea, no! ¡Para la próxima! ¡Vamos! ¡Esto! ¡¿De qué tal! ¡¿Para la próxima! Se extraña Benja, se extraña Vamos para adentro, coño, vamos para adentro El, 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 el Tengo que bajar, mi madre se va a enfadar El Nia del final es el detalle importante Si que es cierto que este juego tiene quizá demasiada cantidad de texto Pero es que tampoco es tan extenso, o sea, el anime es, da lo que da Se hagan Ragnarok, si puede ser La caja Se lía Se ha pasado ya por la pelea decente Por la pelea decente Se hagan Ragnarok, si es ¿Qué pedazo de puto retrasado? ¡Pum! Solo que le quiero hacer a Kurt en la cabeza ¡Pum! Vale, yo lo que quiero Es... ¡Pum! ¡Está enfadado, eh! ¡Pasa! Es que ahora... ¿Puedo volver? Creo que sí Creo que sí vuelvo ¡Eh! ¡Ah, qué! ¿Dónde estás? ¡He perdido a la niña! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coño! ¿Eres pobo o qué? Vale, ahora... Para allá ¿Por qué? No, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí No, 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 cállate... Compachiro Lo primero, lo primero Aquí primero Ahora sí Y ahora ya nos podemos ir tranquilamente Hago lo que puedo, venga Hago lo que puedo Por cierto, ¿qué tal la cajita, bebé? ¡Pum! ¡Pum! Y solo ¡Pum! ¡Pum! Caza ayuda no lo sé francés Escúchame, no te hace falta saber francés O sea, no te hace falta saber francés Nadie quiere saber francés ¡Uy, uy, uy! ¿Para qué? That's racist Dios ¿A dónde lo abrí? Que mi señora quería abrir la sella Así que ya te contaré Espero que salgan cositas jugosas Confío, confío ¡Pum! ¡No! Dios Me gusta que vaya censura Me gusta Ahora Sería cuestión de... Supongo que si voy por aquí Me darán directamente El teleport a esta... O sea, me abrirán Me abrirán esta puerta seguro ¡Pum! Dios O me abrirán esto ahora Por aquí ¿Qué putos retrasados sois, eh? Pues creo que me he saltado cosas No te preocupes, niña Voy volando Soy el prota del anime Tú igual no lo sabes, pero... Tengo el poder del guión Tengo que ganar Encontramos al niño Ah, no, no, no Aquí encontrábamos a Inosuke, ¿no? Ah, no, primero a este Y ahora venía Inosuke No me acuerdo Tú no lo pasarías bien en el universo de Pokémon, eh ¡Pum! ¿Quién viene con el mar, no? ¡Pum! ¡Pum! Dóma por culo a la ninguna Ahí viene Nuestro amigo Me encanta Javalicefalo Maravilloso Un de los mejores memes del anime Es el de El manga de Kimetsu El manga de Kimetsu Si Inosuke tuviese una pistola Es realmente increíble El manga de Kimetsu Jalan El manga de Kimetsu El manga de Kimetsu Todavía ha cambiado la cama Pero... ¿Qué es lo que? El demonio y el demonio Esta casa tiene que ver diferentes demonios Más de verdad Pero I'm in cuenta Donde Yo creo que Mejor Abre Mejor Espero que sí El cazetik tok Vale, por ahí abajo no hay nada ¡Nioio! ¡Nioio! ¡Demonio! ¡Nioio! ¡Nioia un mold те que sí! Sólo aquí está ¿EDO? ¡No salta! Realmente no es tan bajito Si yo lo he dicho siempre Que no soy tan bajito Que ha llegado aquí Una cantidad Mística sobre mi altura Claro es que Carrie mide 1,98 ¿Dónde están los tíos? Los tíos, los tíos, ¿dónde están los tíos? Los tíos, los tíos Qué vergüenza ajena de verdad Yo lo siento mucho pero siento bastante vergüenza ajena Está muy bien hecho Está muy bien hecho No Yo lo siento, pero a mí esa gente Que vive de Que lo diga yo es un poco injusto, ¿no? Pero esa gente que vive de literalmente Ser unos putos payasos No sé Yo me he ido a un manga loco Fila de los filares Ten cuidado Intentando hablar sobre cosas del manga Sé que no has dicho nada, pero por si acaso Por si hay alguien que se anima a decir cositas No habléis del manga, por favor Pero tengo muchas ganas, sí Tengo muchas, muchas ganas Y más sabiendo lo que hace el potable Y más sabiendo lo que hace el potable Y más sabiendo lo que hace el potable ¿Qué? Sonido por hablar con miedo ¡Vamos! No podemos знать ¡Vamos a hablar! ¡Ah 녀석! Se niveau diciendo ¡Vamos a levantar! ¡A siècle! ¡ bardziej! ¡Am denominado, gente! impresionante si no estoy bien era desesperado pero yo la veía muy unidad porque pero laLL que la lleve se lo suave esta tendencia es suave las duertas me van a tener 5 centímetros es lo unica importante que locura eh esta pose esta pose es otro rollo eh esta pose es otro rollo bueno es la primera vez que usamos a Zenitsu ahora imagino que todas las técnicas serán la misma ichi no kata miralo 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 ¡Suscríbete! y ya está no creo que no creo que no creo que no creo que es el paréntesis ufff yosssssssss ¡Gracias! El pobre, el pobre crío ¿Qué tal va a seguir? Muchas gracias por el follow Me imagino a un pobre crío en plan de tío ¿Qué yo qué hago? ¿Por qué tengo que aguantar A este pedazo de puto retrasado? ¿Qué me toca hoy para cenar? No me apetece cenar, la verdad No me merezco la comida Supongo que para arriba Vamos para allá Los puntos Kimetsu son mucho más importantes Que tu puto hermano de mierda ¿Me va a desbloquear tu hermano de mierda los personajes? Seguro que no Bueno, pues cuando consiga los puntos Kimetsu Iremos a por tu hermano Buenas tardes ¿Sabes si conectas un mando PS5 en el PC Y te salen los controles de Xbox? ¿Cómo cambiarlo? Si se puede, thank you Creo que no, creo que no se puede cambiar Basil Piensa que por defecto los controles de PC Están pensados para O sea, las versiones de PC Al ser también propiedad de Microsoft Entiendo O al tener algo que ver Pues está relacionado más con la Xbox Que con Play 4 Que yo sepa Que con Play, perdón Que con Sony Así que que yo sepa no se puede cambiar Hoy tampoco hay llave entonces A ver, puede ser que luego Pero sinceramente Me apetece jugar a esto Dale, dale, dale Dame el personaje bueno El único que merece la pena De aquí, dámelo Para eso tengo más un mando de Xbox 360 Sí, vale, perfectamente Este es el día de mala racha Es que me lo imagino aquí Literal Míralo Me encanta Es que no, no sabe correr poco Escúchame Qué detallazo Que te pongan Un pasillaco bien gordo Así da gusto Así sí Así sí Si es que da gusto De verdad La gente del juego La gente del juego Sabe que vas a querer correr Con este personaje Te dan un pasillo bien largo El gordo Dame, 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 dame Me ha dicho He visto que He visto que Que eso Que Inosuke Se usa muchísimo En el En el PvP De segunda unidad Me parece un detallazo Esto de que De que salte Así haciendo volteretas Es un cabezazo La banda sonora La banda sonora La banda sonora Recalga Chakra Zenitsu Inosuke Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué putada, ¿no? Sorte sangre rara. ¿Qué pasa, Belencoso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Es un juego, es un juego. Sois unos trolls de mierda. Autoestudiar. Es lo que toca, compañero. La oposición, mira, como yo. ¡Integré! La mía para GC. Gran cross. Oposición para gran cross. ¡Corre, Naruto! La verdad es que pensar que era gran cross me hacía bastante más ilusión. ¡Abran! Voy a intentar hacer... Es la carrera de la pelea decente, pero tiene calle. Puede ser. Puede ser... Puede ser... Díselo No van a subir la gota, literal Me lo ha dicho mi colega Que también es autónomo Vamos a por él, me cago en la puta Te parto al medio 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 ¿Quién me deposita dinero para comprarme Kimetsu? Habla con Israel El bono de Israel ¿Cuándo soy de este juego? Hoy Internacionalmente El bono de Israel Qué bien esto está, eh? No me acuerdo en qué dificultad lo oculto, pero no me acuerdo en qué dificultad lo oculto, pero de momento los combates no están siendo para nada consuelos. Lo que tú digas, lo que tú digas. Ya te parto al medio Ya te parto al medio Aún no me acuerdo en qué tipo de hacer, ¿eh? No me acuerdo en qué tipo de hacer, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Confi, con... Confi... No sé hablar. Convencidísimo De que cuando le dé al triángulo voy a tener lo del chakra y voy a tener la carga de chakra y no, es con la B. Es inesquivable eso Chupala Me acabo de estamparar de que lo suban Me paso ayer Dios Que locura Que bien hecho esta Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El gato Invis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? ¿Hay algo que hay que hacer? El equipo de la policía de Inosuke se quedó en el bosque. Me dejó un poco más de peso y le llevó a la mano. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, Inosuke entró a la policía de Inosuke. En serio, Inosuke también es un gran edad. ¿Qué pasa con ti? ¡Mira! 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 Transcrição e Legendas por QTRI ¡Y eso es lo que tú eres! ¡Por favor, de cada lado soy yo! Pero tranquilo, se multa. ¿Por qué eso? ¡No! Qué chula sonora la banda también. Tengo que hacer el All Might. ¿Qué hora es? Aún queda tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué es eso? ¿Cuándo es Ukaze vs Carly? ¿En este juego? ¿Lo haremos en algún momento? Puede ser que lo hagamos, ¿sí? No descarto. Me sigue molestando el cuantísimo texto, pero es que está muy bien hecho. No, 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 no. Me encanta, es el mejor personaje con mucha diferencia. Es que no, no hay ninguno mejor, no hay ninguno mejor. No hay ninguno mejor. maravilloso wonderful el eco de los tambores terminado oye pues no no me sello el orden de las sagas o que porque según tengo entendido el capítulo 8 es el de la es el del vale ya tenemos skins para vale y aquí ya va a ser la pelea contra Rui y después de esta saga que iba no me cuadra que pasa tibu como bueno